El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Julio Magaña Cervantes, indicó que para proteger la vida de todos los estudiantes y maestros es necesario crear grupos de emergencias escolares para saber cómo actuar ante cualquier contingencia. Fortaleciendo la comunicación de los padres de familia con sus autoridades, tendrán la oportunidad de generar un mecanismo, un programa de atención a emergencias escolares que puede estar encabezado por la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Consejo Escolar de Participación Social que precisamente se ha diseñado para tal efecto, en donde se tenga un programa de simulacros, se establezcan responsables de área y sobre todo qué hacer antes, durante y después de una emergencia de esta naturaleza para efecto de no poner en riesgo a ninguno de los integrantes de la comunidad escolar. Destacó que por ley en el Estado todas las escuelas son supervisadas en sus estructuras para dar la certeza de que son seguras. Los padres de familia tienen esa tranquilidad al ser monitoreadas en forma permanente. En la que le confiere a este organismo la supervisión, la vigilancia y la inspección continua de todas las escuelas desde su construcción, mantenimiento, conservación y modificación para ser garantes de que las mismas se encuentran en condiciones óptimas de seguridad para quienes las ocupan, en particular para los niños, los maestros y los administrativos que están todos los días ahí y que eso ha permitido que de manera muy puntual cada que se genera alguna acción de esa naturaleza pasa por la inspección de peritos en la materia que emiten un dictamen para avalar cada una de estas actividades que se hacen en los planteles. Puntualizó que se deben aumentar el número de simulacros, no sólo para recordar las fechas. Noticias 12.1, Sobeida Moreno.